Hola, hola. Aquí les quiero mostrar cómo en Venezuela elaboramos las deliciosas hallacas venezolanas. Ellas forman parte importante en el plato navideño que nosotros compartimos en familia el 24 y el 31 de diciembre para celebrar Navidad y Año Nuevo. Los ingredientes que predominan en esta deliciosa preparación normalmente suelen variar de acuerdo al lugar donde se encuentren en Venezuela. Es decir, hay diferentes regiones donde tienen una preparación muy particular, pero normalmente las hallacas venezolanas llevan ajo, ajo porro, pimentón, cebollín, cebolla, ají, aceitunas, pasitas, alcaparras, carne de cerdo, carnes rojas, algunos le colocan pollo y otros gallinas. Hay lugares donde la preparan, donde cortan sus trozos de carnes muy pequeños y en otros un poco más grande. También hay quienes le añaden un huevo, hay quienes tienen el dilema que si las hallacas se pueden cocinar todas completas o simplemente congelarlas una vez cocidas y otras las congelan a humo. Esto con el fin de que ellas puedan conservarse por mucho más tiempo. Es tradición que el día que van a elaborar las hallacas en todos los hogares venezolanos se organizan como familia, escogen un día muy especial. Hay unos que utilizan el mismo 24 o el mismo 31 y hay quienes tienen tradicionalmente una fecha específica en diciembre para preparar estas deliciosas hallacas. El hecho es que se reúnen en familia y con buena música, en este caso las gaitas, y un ponche comienza la odisea de preparar las deliciosas hallacas venezolanas. Eso sí, cada quien tiene una tarea. Hay quienes que se encargan de cortar las carnes, que en este caso, dependiendo de la tradición y la receta familiar, algunos lo pasan las carnes por agua caliente y otras las pican crudas. También está el trabajo de preparar las hojas con las cuales vamos a envolver nuestras hallacas. Este es un trabajo que no a todos les gusta porque consta de lavar las hojas, secar las hojas y escogerlas bien. Unas se escogen para tender la masa y otras para envolver, pero es un trabajo que no a todos les gusta. Pero hay que animar y si es posible ofrecerles la primera hallaca. Las familias siempre se planifican y dicen, este año voy a preparar 40 hallacas y se emociona en el proceso y terminan haciendo 80 hallacas. Hay un trabajo que es súper fácil que muchos lo ven complicado y es amarrar las hallacas. Lo ideal es que puedas envolverlas bien y que no se les pueda colar agua para que ellas puedan quedar muy bien y de esta manera el agua no pueda alterar su sabor original. Vamos con algunos tips y es importante agregarle a nuestra preparación el agua que tenemos previamente reservada donde hicimos o pasamos nuestras carnes. Agregamos también vino para darle un toque personal y en el momento de la cocción le agregamos pasitas para darle un toque dulzón. Las hallacas no pueden estar blancas así que le agregamos un poquito de color y un poco de aceituna el cual va a proporcionar ese rico sabor navideño. Avanzado el proceso de cocción le vamos a agregar el pollo o la gallina. Usted decide que colocarle y algo que aprendí de mis abuelas es a darle un poco de espesor y para eso le ponemos un toque de harina pan hasta lograr la textura deseada. Justo en este momento es el proceso cuando ya va a estar la preparación lista donde comenzamos a buscar un pedazo de pan o un pedazo de cazabe para comenzar a probar el guiso de nuestras deliciosas hallacas. Si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y sobre todo compartir para siempre disfrutar de más vídeos como este. Un papel fundamental lo tiene la masa, hay quienes no les gusta gruesa, hay quienes les gustan finita, hay quienes les gusta muy suave y por eso debemos elaborar la masa que nos quede suave para que al momento de la cocción pueda mantener esa suavidad y que queden deliciosas nuestras hallacas. Comienza la odisea y lo que hacemos es que en nuestra hojita colocamos suficiente aceite con onoto como dice mi mamá que lleve suficiente para que queden muy bien y no se vayan a despegar y en este caso muchos tienen algunos implementos donde les quedan muy redonditas. Como yo las voy a armar y simplemente quedan cuadraditas, simplemente me encargo de que mi masa me quede bien estiradita. En nuestra mesa tenemos preparadas tazas con aceitunas, alcaparras, pasitas, hay quienes colocan zanahoria, pimentón, rueditas de cebolla, algunos le colocan papa para armar nuestras hallacas. Comenzamos preparando las hallacas, en este caso soy de oriente y le coloco el guiso, le coloco pasitas nuevamente, aceitunas, pimentón y una rodaja de huevo. Normalmente le coloco huevo a las hallacas que nos vamos a comer para que estén frescas. Las que voy a guardar, las que voy a conservar en el congelador simplemente no les coloco. Comenzamos a envolver y asegurarnos muy bien de que nuestra hallaca quede totalmente envuelta en buenas condiciones para evitar que les pueda entrar agua y no altere su sabor original. Cada quien tiene una forma muy particular de envolver las hallacas y entre la mesa empiezan a decir entre unos y otros así no, así yo lo hago así. El hecho está es que así me debe quedar la envoltura de una hallaca venezolana. Reforzamos la envoltura para luego colocarlas y a la persona que les tocó la tarea de amarrarla tenga la responsabilidad final de garantizar que nuestras hallacas queden bien amarraditas. El amarre es importantísimo y aquí te muestro cómo yo puedo amarrar mis hallacas garantizando de que al momento de la cocción no se me vayan a soltar y se me vaya a hacer un desastre. Entonces es importante ver bien el paso a paso. Le hacemos tres cruces. Hay quienes le hacen muchos más, pero con esto yo garantizo de que me queda muy bien. No olvides suscribirte a mi canal si te está gustando este vídeo y sobre todo regalarme un like para poder hacerte más vídeos como este. Aquí simplemente quiero mostrarte el procedimiento de cómo en Venezuela elaboramos la hallaca venezolana. Ya casi terminamos el proceso de elaboración de nuestras hallacas y viene el momento de la cocción. Vamos a cocinar nuestras hallacas en una olla en la cual vamos a colocarlas y tapamos. Vamos ahora a ver el resultado final y estos olores de verdad que son súper riquísimos. Mi casa está invadida a navidad con el sabor de nuestra deliciosa hallaca venezolana y fíjense. Y este es el momento más esperado por todos los comensales probar la primera hallaca de la temporada. Miren qué linda quedó. Normalmente nos gusta comernos las masitas primero y luego poder disfrutar de este sabor único que nos ofrece la hallaca porque cuando te comes una no quieres parar de comerte otra y otra más. Esto se ve riquísimo. Espero que te haya gustado. No olvides regalarme un like y será hasta otra oportunidad. Luego Luego